Con estos cambios de temperatura te acabas de enfermar, pues te voy a compartir tres tips para que gastes menos en doctores y medicamentos. Uno, paga menos por la consulta. Si requieres visitar a un especialista, te recomiendo que compres una tarjeta de descuentos. De esta manera, el costo de tu consulta será significativamente menor. Si tú requieres ir a un médico general, te recomiendo que vayas al consultorio que está junto a alguna farmacia. De esta manera, pagarás de 10 a 20 pesos. Dos, sopra genéricos intercambiables. Para que aprueben un genérico intercambiable, necesitan presentar un estudio de bioequivalencia, que significa que funciona exactamente igual que el medicamento original. La diferencia será que pagarás un menor precio. Tres, prueba con medicina alternativa. Muchos alimentos y muchos componentes naturales te pueden ayudar a prevenir, a controlar y a aliviarte más rápido cuando estás enfermo. Si sigues estos sencillos pasos, lograrás aliviarte sin que esto te cueste una fortuna. Si quieres conocer más formas en las cuales puedes blindarte de fugas de dinero, sobre todo de imprevistos como lo que es una enfermedad, puedes encontrar más alternativas en mi libro Reconfiguración Financiera. Si tienes alguna pregunta sobre este tema o sobre algún otro tema de finanzas personales, háznosla saber en nuestras redes sociales y con mucho gusto te contestaremos. Nos vemos en la próxima.